Con su permiso muchachos Acá estoy con el amor de mi vida Te voy a decir algo Cuando veo una paloma volar No desperdicio de tiempo Le hago saber que la quiero Bailando con sentimiento Doña Aguilar, alegre y ser Primerita No desperdicio de tiempo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.